Las mujeres que yo amé, las que a mi casa yo llevé De todo corazón le digo esta canción a las mujeres que yo amé A todas las que acabecié, yo nunca las olvidaré Con ellas maduré, encerro lo que sé, a las mujeres que yo amé El viento sopla y todo cambia y me remolca sin querer El viento sopla y me levanta como una hoja de papel A todas las que acabecié, yo nunca las olvidaré A todas las que acabecié, yo nunca las olvidaré Con ellas maduré, encerro lo que sé, a las mujeres que yo amé El viento sopla y todo cambia y me remolca sin querer El viento sopla y me levanta como una hoja de papel Aquellas lindas mujeres, aquellas que tanto amé Con que han pasado los años, nunca las olvidaré Un día en casa María, yo dormido me quedé Y en eso llegó Sofía, de menorío que yo me busqué Aquellas lindas mujeres, aquellas que tanto amé Aunque han pasado los años, nunca las olvidaré Un día besando a Lola, yo dormido me quedé Un día besando a Lola, yo dormido me quedé Y en eso llegó Fabiola, ya corre yo me mandé Aquellas lindas mujeres, aquellas que tanto amé Con que han pasado los años, nunca las olvidaré La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ya quedan lindas mujeres, a ninguna las boté Se fueron porque quisieron y no porque las boté Dale jamón a la jeva, que es comelona, que es comelona Se fueron porque quisieron y no porque las boté Hay un besito para todas, fueron cinco o fueron diez Se fueron porque quisieron y no porque las boté Sayonara, sayonara, para que hablan japonés Se fueron porque quisieron y no porque las boté ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!